Alrededor de 13 días es el tiempo promedio que un empresario necesita para poner en marcha un negocio en España. Lo dice el Doing Business, es un informe del Banco Mundial, analiza el entorno económico y legal e indica si es favorable para desarrollar una actividad empresarial. Pero consolidar un negocio depende en gran medida del sector al que pertenezca. Carlos Bernabéu es biólogo, Miguel Ángel Ávila es ingeniero agrícola. Ambos son egresados de la Universidad de Salamanca y están al frente de dos empresas. Mantener una empresa supone asumir una serie de obligaciones burocráticas y administrativas que en España son tremendas y que hay que asumirlas desde el primer momento sin generar ningún tipo de beneficio con unos costes importantes. Y además suponen un esfuerzo notable para cualquier estructura, bien sea una empresa pequeña o una empresa grande. Arborea y Appointage son dos empresas punteras en los sectores de la biotecnología y biología. Arborea es la creadora del Aracnocóptero, un dron utilizado para el control y mantenimiento de parques eólicos. Appointage investiga y desarrolla nuevas moléculas con aplicaciones terapéuticas en oncología y en enfermedades inflamatorias y parasitarias. Las dos pertenecen al Parque Científico de la Universidad de Salamanca. El sector de la biotecnología es un sector no de los que más apoyo tienen, pero sí que también es verdad que es uno donde los recursos se pueden multiplicar en un beneficio más alto. Para ser emprendedor es necesario ser constante y tener una buena idea que se pueda desarrollar en el mercado. Lo más seguro, dicen estos profesionales, es que las primeras ideas no sean las más acertadas y dan algunos consejos, sobre todo a quienes, como ellos, todavía no han terminado la carrera, pero ya piensan en el autoempleo. Pero lo que sí queda es el germen de querer atreverse a montar algo y el germen del que empieza no acaba con el fracaso primero, seguirá intentándolo, seguirá intentándolo y al final, pues con el tiempo, seguramente si tiene una cabeza interesante y las circunstancias lo permiten, pues acabará dando con la tecla o con la idea que puede hacer de su vida, de un negocio, de sus ideas, negocio. Encontrar una buena idea, comprobar si un negocio es viable, formar un equipo de colaboradores o conocer los trámites para la financiación son algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de poner en marcha un negocio. También es importante, aseguran, buscar apoyo en instituciones como la Universidad de Salamanca. Tiene unas estructuras que en este caso son muy ventajosas y que las pone a disposición de los empresarios que queramos establecer colaboraciones sinergias o introducirnos en esas estructuras, como es nuestro caso. Dicen los expertos que cada vez son más quienes apuestan por el autoempleo, muchos de ellos motivados por la actual coyuntura económica. El número de emprendedores creció en España casi un 13% en el primer semestre de 2014. Son datos de un estudio de la compañía solostocks.com. La pregunta es, ¿emprendimiento? ¿Por qué no? Claro que puede haber emprendimiento. El problema que tenemos en esta universidad y en general en los estudios que desarrollamos es que formamos muy bien en cuanto a los títulos, pero no les damos las pautas para luego conseguir a lo mejor con la suficiente esa hostilidad los puestos de trabajo. En este aspecto el emprendimiento es una salida que es muy desconocida para los estudiantes, que hay casos y personas que ya han pasado por ello. Carlos Bernabéu y Miguel Ángel Avila compartieron sus experiencias como emprendedores con estudiantes de los grados de Biotecnología y Biología de la USAL. Sus empresas son ejemplos de éxito. Demuestran que ramas como la biotecnología y la biología tienen futuro en nuestro país. Gracias por ver el video.